No, fundamentalmente el tema de restauración ecológica, es decir, si este decreto hubiera existido, por decir algo, en 1987, seguramente muchos de los comodatos que se dieron no se hubieran dado. Por ejemplo, no se hubiera podido construir un estadio, por poner un ejemplo, yo no veo del decreto, no percibo que vayamos a querer demoler el estadio, por supuesto, como que de aquí en adelante todo lo que se haga tiene que ver con restauración ecológica, entonces sí hay una diferencia fundamental. Si hubiera habido, y es importante decirlo así, la intención de dar más comodatos, que nunca lo planteamos, por cierto, se generó también una narrativa de que si queríamos privatizarlo, ni siquiera en algún momento planteamos ante el cabildo o ante la opinión pública un comodato, nosotros nunca planteamos ni siquiera eso, ni teníamos ningún plan de ese tipo, pero todo lo que se haga de aquí en adelante estará sometido al tema de restauración ecológica. Y algo muy importante, cuando el gobierno federal emite decretos de esta naturaleza, y lo platiqué con un buen amigo, ahora que casualmente en Nueva York nos topamos con… que está en la Cancillería y ahora va a estar en la Secretaría de Medio Ambiente, él me decía este tipo de decretos traen recursos. Entonces, esa es la buena noticia, que seguramente, no sé en este momento en qué momento, pero va a haber más recursos para tener un mejor realizado. ¿Y se descarta totalmente ya la construcción del centro de convenciones o todavía podría… No, se descarta completamente. O sea, ahí no puede hacerse ya, es lo que decía, o sea, eso sí se hubiera podido hacer antes de este decreto, después de este decreto tenemos que descartar por completo esa posibilidad. Gracias. 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 Gracias.